No estamos en el estudio de casi al mediodía, estamos al aire libre gracias al Hotel Radisson para mostrarle la espectacularidad de la sede de gobierno. Esa vista y ese panorama es único, pero también quiero decirles que nuestra invitada de hoy es así de espectacular. ¿Quieren ver de quién se trata? Adelante por favor. Ana María Vera Wunstra, connotada peyanista, nació en Washington, Estados Unidos. Es hija de padre boliviano y madre holandesa, vivió parte de su vida en Londres. Es casada y tiene una hija de 5 años llamada Naira. Siendo niña, inició sus estudios musicales, debutando a los 8 años. Desde entonces ha recorrido el mundo entero tocando el piano. Su transición de niña prodigio a concertista de renombre fue sorprendente. A los 12 años fue invitada por el presidente Carter a dar un concierto en la Casa Blanca. Poco después, la Casa Phillips le concedió un disco de oro por su grabación con Edo de Ward y la Filarmónica de Rotterdam. Ha ofrecido recitales para los príncipes de Mónaco en Monte Carlo, el príncipe de Gales en Highgrove y para el emperador del Japón en el Palacio Imperial. Por su admirable trayectoria y su ejemplo e inspiración para la juventud, el Estado boliviano la ha honrado emitiendo un sello postal con su imagen. Ana María estudió con Hilda Novik y luego con el gran maestro Leon Fleischer. Gracias a una beca creada especialmente para ella por la OEA, Ana María Vera ha tocado como solista con las orquestas más prestigiosas del mundo. Philadelphia Orchestra, Cleveland Orchestra, National Symphony, London Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Barcelona, Australian Chamber Orchestra, Baltimore Symphony y Tokyo Symphony. Además, ha colaborado con directores como Ricardo Mutti, David Simon, Eliéjo Wimble, Eduardo Mata y James Colon, entre otros. Ana María dio recitales en el Berlin Festival, en el Concert Hebron de Amsterdam, en el Wigman Hall de Londres, en el Kennedy Center de Washington DC y en el La Salle Gaviot de París, Francia, colaborando regularmente con grandes artistas. El 2011 fundó la organización llamada Bolivia Clásica, con sedes en Londres y en La Paz, para crear un festival internacional de música anual y una academia dedicada a los niños y jóvenes más talentosos de Bolivia. Su último disco, Goyescas, fue publicado en el 2009 por el sello Signum Classics. Hoy, en Casi al Mediodía, la pianista prodigio, Ana María Vera. La Paz, la Paz, la Paz, la Paz, la Paz La Paz, la Paz La Paz, la Paz La Paz, la Paz, la Paz La Paz, la Paz, la Paz, la Paz La Paz, 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 la Paz. Bueno, como ven amigos, hoy me encuentro con una de las mejores pianistas del mundo. Ha tocado con las orquestas más importantes y como bolivianos tenemos que sentirnos verdaderamente orgullosos. Ana María Vera, qué placer. Realmente es un honor para casi al mediodía tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ana María, después de cuánto tiempo retornas al país? Pues yo estoy aquí ahora unos meses, pero siempre venía a visitar a mi papá, que está viviendo aquí. Mi hermano también los últimos 15 años. Bueno, sabemos que tu papá es boliviano y tu mamá es holandesa. Sí. Sí, no es cierto. ¿Tus padres se conocieron aquí en Bolivia? No, se conocieron en Washington, D.C. y ahí nací en realidad. Naciste en Washington, ¿no? Sí, accidente geográfico, te decimos. Bueno, Ana María, tienes raíces indígenas, eso muy poca gente lo sabe. Bueno, yo siempre hablaba muy abiertamente y con mucho orgullo de mis raíces andinos. Mi abuelo era compositor folclórico, guitarrista y también era un activista político, escritor. Entonces, una persona bastante interesante. ¿De ahí tu gusto por la música, quizás? Quizás, porque él también era amante de la música clásica. Tenemos todavía estos discos antiguos, esos 78s gruesos, que mi papá escuchaba de niño. Y ahí creo que sí. Bueno, hoy nos encontramos en el Hotel Radisson con este piano, gracias al hotel, que permite pues que Ana María nos deleite con la música. Y por supuesto, Oscarito, yo sé que tienes mucho que decir. Hoy estamos todos emocionados con esta linda visita en Bolivia. Pero por supuesto que sí, serán 45 minutos de una entrevista singular con una pianista excepcional. Y para lo cual, tenemos hoy realmente un vino muy singular también de Vinos Aranjuez. Un Cabernet Sauvignon, cosecha 2009. Así es, bueno, ahí está Samantha. Gracias, Samantha. Gracias nuevamente al Hotel Radisson. Tenemos una vista espectacular a esta hora de la tarde. A ver, Ana María, es increíble el poder entender cómo una niña de tres años ya empezaba a aprender música. Porque tú fuiste una niña prodigio, así fue, ¿no? Así fue. Bueno, comencé porque mis padres aman ambos mucho a la música y teníamos un pianito chiquitito en casa. A mis dos años, tres años, mi mamá comenzó a enseñarme lo que ella sabía. Mi mamá no es pianista. Mi papá tampoco es músico, pero es gran apasionado. Y sobre todo el piano. Ellos te han transmitido entonces esa pasión por la música también. A los ocho años ya viajabas por el mundo. Sí, comencé a tocar conciertos con orquesta y, sí, conciertos públicos por Estados Unidos y Europa después, después Sudamérica también, un poco después. ¿Y recuerdas algún tema de tu niñez? ¿Algún algo que te haya marcado quizás de tus primeras canciones? Sí, porque era la única obra que mi mamá sabía tocar. A ver, la recordemos, por favor. Es muy conocida. Claro. ¡Qué lindo! Entonces, no creo que lo he tocado en muchos años. Y a los doce años pasas de niña prodigio a concertista porque llegas a la Casa Blanca. Eso es algo que ni los mismos estadounidenses lo logran y tú sí, tú sí lo hiciste. Me invitó al presidente Carter y yo, bueno, bastante inconsciente de estas cosas, la importancia. Me acuerdo, pero, porque estaban todos sentados y de repente se surgen, se levantan y él entra. Era, era en honor a la Madame Sadat, estaba en esos momentos hablando, estaban con las charlas, con Anwar Sadat, y que eran charlas sumamente importantes para el mundo, pero él interrumpió sus charlas para venir y me acuerdo de eso. Y después se quedó a charlar un largo rato sobre, sobre todo, sobre la vida, sobre música, sobre su hijita. Y fue muy lindo. Te recibió con mucho cariño. Mucho cariño, me acuerdo de eso. Y lo filmaron justamente ese día, había, había un documental que se estaba haciendo y filmaron ese concierto y la reacción del presidente que estaba agarrando, agarrado de la mano de su esposa, con las lágrimas. Imagínate qué lindo para ti, qué hermoso recuerdo. ¿Y cómo fue que te invitó el presidente? ¿Cómo fue que te invitaron a la Casa Blanca? Exactamente, solo que ya había tocado mucho en Estados Unidos, en Norteamérica, había hecho giras con un gran maestro, Arthur Fiedler, y los Boston Pops, que eran como una cosa que cada semana se tenía que ver en vivo, lo mostraron por todo Estados Unidos en la televisión. Sí, ya me estaban conociendo. Imaginan ustedes lo que ha sido eso, pero bueno, ahí no queda, porque también tocaste para Los Príncipes de Mónaco. Eso fue más adelante. Eso fue un poquito más adelante, tenía 14 años, era el año del niño, internacional del niño, ese año de la UNESCO, y yo fui representando las Américas a ese concierto de gala. Y bueno, también te escucharon tocar el Príncipe de Gales y el Emperador de Japón. Sí, en diferentes ocasiones. Claro, en diferentes momentos. Porque, bueno, yo vivo en Inglaterra y he tocado mucho ahí. Has vivido en Francia también, ¿no? Más antes, 12, 13 años en París. Sí. Y tocaba mucho también en Japón, en una época, y en una ocasión nos invitó el emperador, su señora. Son grandes amantes de la música, ellos mismos tocan, querían tocar juntos. O sea, él toca el cello, creo, la viola, un hijo toca. O sea, que fue algo muy íntimo, muy especial, porque creo que robamos un momento muy único en la vida de ellos, que son muy regimentados, muy ceremonial, todo siempre. Y esto fue algo muy humano. ¿Cuántos hermanos tienes? Un hermano. ¿Sólo un hermano? Sí. ¿Tú eres la mayor? Sí. ¿Tu hermano para nada en la música? Ah, sí, sí, sí. Es violinista, es profesor y ahora también se encarga de una orquesta de cámara juvenil aquí en La Paz. Ya. Muy activo en la música. Por eso es que él ha decidido también quedarse en Bolivia. Él regresó a Bolivia y ama, amamos, ¿no? Bolivia, pero él hace 15 años ya que regresó. Ahora, escuchen amigos, porque la Organización de Estados Americanos ha creado una beca para Ana María Vera. A ver, le contemos al país, ¿cómo ha sido esto? También era muy niña, no puedo decir cada detalle, pero me querían mucho en la OEA. Mi primer concierto fue en la OEA, en realidad, con una orquesta a los ocho años. Entonces la relación se estableció y cuando Leon Fleischer, que es un gran maestro, expresó interés en mí y quería aceptarme como su alumna, a los doce años, que era algo extraordinario, porque él nunca había enseñado a niños. A niños, claro. Realmente era de adolescentes adultos, ¿no? Sí, a partir de los dieciocho, diecinueve generalmente, esa edad, ¿no? Pero él me aceptó y... pero había que encontrar maneras de, bueno, de pagar las clases, ¿no? Porque era una fortuna. Carísimo, claro. Y mi familia no, era muy adinerada, entonces la OEA nos ayudó y me dieron esa beca, pude estudiar con él. Una cosa extraordinaria. Recordaremos algo de lo que tocaste, no sé, en Japón... Recordaremos algo de lo que tocaste, no sé, en Japón, en Japón, en Japón, en Japón, en Japón, en Japón.